¿Qué es lo que pasa Camila? ¿Qué me duele tanto? ¿Será esta vida? Yo no sé, que nos tienen dudas para el después ¿Será este tiempo que ya ves nos tiene al revés? ¿Qué es lo que tienes Camila? ¿Qué me duele tanto? ¿Serán tus labios? Yo no sé, tus ojos de hierro y de papel Tu alegría escrita aquí en mi piel, tú hoy junto a él Pues que el amor se llenará y te tejió el destino a manzalar A ver, ven, ven, dime que el destino miente Y ven, dime que ni un día me alejaste de tu mente Que tu soledad sin mí sabe más fuerte Dime que cuando yo espero siempre vuelve Y ven, dime que este instante ya no existe en un momento Que la soledad es un rincón cerca de un tiempo Que algún viento te ha llevado pero vuelve Que el solido es un rincón cerca de un día me alejaste de tu mente Vamos a acompañar a ti también ya ¡Nem, dime! ¡Bien! ¡Bien! Lamenta, mora, mamá La Y ven, dime que ni un día me alejaste de tu mente Que tu soledad sin mí sabe más fuerte Dime que cuando yo espero siempre vuelves Y ven, dime que este instante ya no existe en un momento Que la soledad es un rincón cerca de un tiempo Que algún viento te ha llevado pero vuelves Ay, yo te digo mujer, las horas se me alborotan Y espero verlas pasar en orden si tú me nombras Que yo te extraño mujer, que a veces me siento triste Hundido en mis sentimientos mientras tu sombra me guíe Es que no quiero ver así atrás todo quebrado Hundir mi pueblo, hundir mi amor Aquello que he navegado Y es que no quiero lanzarme más a tu costado Sentir mi cuerpo siempre encallado Pararampapabá Gracias.